Hola Tremendings, bienvenidos a Tremendings Games Soy un intento de Ladybug, pero no me veo, no me veo, ¿eh? ¿Por qué? Porque hoy voy a hacer en Tokalive a Ladybug, que os gusta tanto, y su habitación, y a Marinette también Bueno, en realidad voy a hacer a Marinette y la habitación de Marinette Y además es que he pensado que me voy a dibujar la habitación No solo la voy a crear en la casa de Tokalive, sino que me la voy a llevar a la habitación también a dibujar Y hacerla totalmente personalizada por mí Bueno, vamos a empezar con mis queridas chicas Marinette y Ladybug A ver, elegimos personaje, no sé a quién voy a elegir ¡Ey! Esta, esta tiene los moñitos como los míos Mirad, aunque está un poco cutre esto, pero es igual Venga, vamos a ver, vamos a ir cambiándole las cosas Bueno, la serie de Ladybug Lara la veía mogollón cuando era pequeña, nos gustaba toda la familia Le vamos a poner el color de piel así más clarito Son todas muy paliduchas, estas A ver, así Y el color del pelo azul, lo que no sé si es este azul Es que me estoy mirando en la cámara Y no veo un pimiento con este antifaz, pero soy yo, soy violeta, estoy aquí debajo ¡Ay! Ah, este es muy bonito, este color se parece yo Creo que es este, ¿eh? Ese es muy apagado, mejor este Vale, y a ver si encontramos otro peinado, aunque ese es ideal, o sea, es perfecto Este no, este no, este no No parece Ladybug Nada, vamos a ponerle los dos moñitos que teníamos, o sea, está clarísimo Madre, es que me aprieta el vestido, me queda pequeño, era de Lara y no me vale Y estoy aquí como así, que me sale papada y todo ¡Ay! Voy a tener que usar los inventos de Paki de belleza, que había uno para la papada No sé si habéis visto el vídeo, pues eso Pues voy a tener que usar uno ¡Ay! Bueno, pues este es el pelo Creo que este es el vídeo en el que más estoy sufriendo ¡Ay! Estoy deseando que acabe A ver, bueno, vosotros no deseéis que acabe verlo todo A ver si no me muero de aquí al final, aquí me dio... A ver, sigo, esto es horrible Bueno, esto es un reto, ¿eh? Hacer un... con un disfraz que te queda tres tallas más pequeños que las tuyas, cuatro Vale, los ojos redondos Sigo Las cejas Así, bien Y... vamos a ver que le pongo más, 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 más Las cejas yo creo que están bien, así oscuritas Está muy mona La nariz también Y la boca así cerradita Mejor, o sea, mejor cerradita Un poco de lado ¿O abierta? Va, es que es súper sonriente Marinette y Ladybug Yo creo que la dejo abierta ¿O no? Cerrada ¡Ay, no sé! ¿Qué hago? Venga, cerrada Y vamos a cambiarle ahora la ropa Cerrada porque luego la puedo retocar yo en la aplicación Ropa Pues tengo que buscar para Ladybug Es un mono apretadito Y para Marinette Lleva una camisa con camiseta y pantalón Una camisa abierta O sea, que vamos a buscar algo para la camisa abierta Porque luego lo de Ladybug es muy fácil Pero lo de Marinette no tanto, ¿eh? Encontrar algo que me vaya bien Mira, este chaleco Puedo utilizarlo y luego poner las mangas A ver si encuentro otro Este, este se parece más Luego, claro, cambiándole los colores Poniéndole pantalones Vaya medias de rejilla tan molonas que lleva Este muñeco de Tokalai Yo creo que este es lo que me llevo a la aplicación de dibujar Sí, 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 este Vale, pues ahora voy a poner la foto de Marinette Y la de Ladybug ¿Vale? Y me voy a poner yo a dos iguales Porque voy a hacer a las dos Me pongo con las dos A ver, aquí Primero me voy a poner con una Que va a ser Marinette Que creo que es lo primero que tengo que hacer Porque me va a resultar un poquito complicadillo Los ojos azules Tienen unos ojos preciosos De un color azul muy bonito Yo no sé cómo Adrián No se da cuenta que es ella De verdad Ay, es que me encantan estas historias así De amor Que cuesta mucho trabajo Que al final se enamoren De verdad, me voy a desabrochar un momento Me voy a desabrochar el traje No puedo Uy, que lo tiro todo Esperad No miréis que estoy aquí apretadísima Ay, aún desabrochándolo No puedo Ay, que voy a acabar aquí con Ahogada Sigo Sigo porque no puedo más Bueno, los ojos están Ya no sé si llevo gafas O si llevo antifaz Porque es lo que llevo Bueno, vamos allá Vamos a ponerle pestañitas Vale, los labios así En un color muy natural Ay, me voy a quitar el antifaz Yo es que no puedo más Ay, que alivio Vale, así en color natural Ahora viene lo difícil Tremendings Que es la ropa La camisa Ahí está La camiseta blanca Luego le haré las flores Pero primero tengo que hacerle El escote Que lleva un cuello Bastante más pronunciado Del que tiene ya aquí Y luego lleva solapas Esa chaqueta Yo no sé hacer bien solapas La manga así remangadita Como tres cuartos Bueno, como me queda Este pequeño Pues como a mí A ver Vamos ahí Así Perfecto Ahí está Bien Y blanco En la camiseta Que luego ya os digo Que le hago las flores Vale Ahora a ver el pantalón Cómo se lo hago Pantalones Bueno, son de pitillo Ya tienen las piernas muy largas Pero ya sabéis Que aquí en Tocalair Son un poco paticortos Y de cuerpo pequeño Y de cabeza grande Los personajes que hay Entonces así lo voy a dejar Venga Le voy a intentar hacer las princesitas Bueno, ya sabéis Que no es mi especialidad Hacer zapatos dibujando Ya los que venís conmigo Hace mucho tiempo Ya me conocéis Bueno, pues así Las princesitas Lo que sea Pues así la dejo Los dos pies mirando para un lado Y ella de frente No pasa nada Aquí venimos a prender Aquí el lacito en cada una Queda muy rara Ya lo sé Pero da igual Y ahora vamos con las flores Voy a dibujarlas yo No sé lo que me va a salir, eh Voy a hacer algo parecido A las flores de Ladybug Que no sé si son así mucho Bueno, más o menos Es como una flor japonesa Bueno, salvo los pies ¿Vale? Podría estar mejor Lo sé No está tan mal No está tan mal Solo un poco Venga, vamos con Ladybug Vamos a poner el antifaz Para hacer a Ladybug Primero copiamos los ojos Para que no tenga que volverlos a dibujar Porque los tiene de ese color Y se le van a ver con el antifaz Y la boca Venga, ya sí Ya la tenemos Y ahora sí que voy a ponerle el antifaz Lo voy a dibujar yo Aquí en color rojo El mismo tono que tiene ella Por encima de la nariz Fijaros El antifaz así Solo tapa los ojos Siempre me ha llamado la atención Porque llevas un antifaz No te reconocen Pues no Pues a mí me reconocerían con antifaz ¿Me reconocéis hasta con peluca? Digo la de hoy, eh No lo digo por nada más Bueno Pues el antifaz Lo repasamos Y así Y le voy a poner pestañas, eh Y luego también Bueno, primero los lunares De mariquita Y las pestañitas Guapísima Preciosa A ver, ahora la ropa Muy fácil Un traje entero Con lunares rojos Con lunares negros No tiene ni zapatos Así que nada Repaso todo el cuerpo Y ya está ¿Visteis qué fácil? Y ahora le voy a ir haciendo los lunares Y retocando Vamos Los moñitos llevan este lacito, eh Así que yo lo estoy haciendo también Ahí Y los lunares Perfecto El cuello subidito como el mío Pero que no te apriete, Ladybug Y vamos a intentar hacer el yo-yo Que tiene ella Ahora que retocamos todo Así el yo-yo Ahí está Ahí está con el yo-yo Y ahí tengo a Marinette Y a Ladybug No me digáis Están muy monas Las voy a acabar de retocar bien Estos circulitos Y ahí están Son guapísimas Yo creo que están bien Salvo los pies de Marinette Los reconoce Con este chunchurro Sus pies son muy feos Pero bueno Yo he sobrevivido Voy a hacer la habitación Y luego las llevo a las dos ¿Vale? Si no me muero antes aquí en el intento Bueno, pues aquí en la habitación Yo creo que es el mejor sitio El loft urbano Es el que más le pega a Ladybug Porque ya vive, ya sabéis En París En la ciudad Aquí vamos a deshacer Este lado de la habitación Para hacer aquí La habitación de Ladybug Mejor dicho de Marinette Perdón Ay, que es que me lío Marinette Entonces Marinette Tiene la habitación Con el suelo de madera Y la pared como rosita ¿Vale? Luego tiene una alfombra redonda Pero yo creo que luego La voy a llevar a la aplicación De dibujar Entonces de momento dejo esta Luego pienso si me pongo la blanca O cual Vamos a ponerle los escritorios Que ella tiene el escritorio Muy largo Yo tengo que unir dos Porque no van a ver otra forma Bueno, primero pondré luego otras cosas Y si acaso El tocador Por supuesto Y si acaso junto luego dos mesas ¿Vale? El tocador Luego lo iré moviendo Ahora la cama Claro, ya tiene la cama Si os fijáis Bueno, hay dos versiones Hay la versión que la tiene abajo Y la versión que la tiene Como con unas escaleras arriba Yo voy a poner la de las escaleras arriba Porque esta habitación Me queda muy pequeña Entonces ahora voy a tener que buscar Unas escaleras de subida Que luego voy a retocar Podríamos poner estantería Para subir Pero yo creo que esta Me puede ir bien Porque luego la pongo en negro Le pongo como formas Y yo creo que sí Y la alfombra Mejor la blanca Porque ya voy Yo ya sabéis que de repente Lo visualizo y lo hago, ¿eh? Que luego la pintaré de rosa Esta misma negra Tiene pósters Tiene como un corcho Así que vamos a ponerle esto Luego ahí igual le pongo Alguna foto de Adrián ¡Ay! ¡Qué nervioso! Y tenemos que buscar a Tiki también Porque habrá que poner a Tiki Y su mascotita El ordenador Porque ya tiene un ordenador Y vamos a buscar por aquí Algún libro Alguna caja Decoraciones Que nos puedan pues Servir un poco de inspiración Para la habitación de Marinette ¡Ey! El maniquí ¿Eh? Está guay Encima rosa O sea, que ideal Este no lo tengo ni que retocar Cajas Y vamos a poner Alguna mesa más Unida Como si fuese un escritorio muy largo Vamos a mover todo un poquito Colocamos libros Cajas Bolis Ahí Por ejemplo Luego igual en el suelo Hay que poner alguna caja Pero bueno De momento a ver este boli Que me está dando problemas Ahí Colocado Y la escalera un poco más a la izquierda Una lamparita Voy a poner una en cada lado Ella no me acuerdo Si tiene lámpara No se ve en las fotos Que yo he buscado Así que de momento Le pongo dos Y luego decidimos Y aquí abajo Una caja al lado Que ya no es muy ordenada Entonces vamos a poner una caja al lado del maniquí Y así lo vamos recolocando todo Y yo creo que me lo voy a llevar ya A la aplicación de dibujar Bueno, pues vamos a insertar aquí La foto de la habitación Que yo saqué Mirad ¿Veis? Y vamos a empezar por la alfombra Quiero hacer una alfombra como esta Eso no me va a resultar muy difícil Ponemos la alfombra de color rosa Y ahora vamos a dibujar a mano alzada Esas ondas que tiene alrededor Simulando una flor Ahí está Ahora las bolitas Y el círculo O mejor dicho La circunferencia blanca Alrededor de la alfombra Vale Tenemos la alfombra Y ahora vamos a poner La silla de color rosa Como la suya Ahí Así Incluidas las ruedas Que las tiene rosas Para que se parezca ¿Veis que se parecen mogollón? Vale Ahora la escalera El tocador A ver cómo lo hacemos Bueno, vamos a empezar con la cama Vamos a ponerle el color rosa de la cama Ahí quitamos todos los colores Y lleva dos rayas Fijaros ahí arriba Tiene dos rayas negras Vamos a poner cojines blancos y rosas Es que yo lo veo todo en blanco y rosa La verdad Y ahora la escalera Ella la tiene por encima del escritorio Aquí en Toca Life No se puede hacer Entonces yo voy a dejar esta misma La voy a pintar entera de negro Y la voy a alargar Para que simule La misma escalera que tiene ella Que es como de forja Que es como metálica Entonces Vamos a poner esta barandilla De color negro Vamos a unir la escalera de abajo Bueno, así un poco apañado, eh Nada de mi manera Y le vamos a poner esa espiral Que tiene la forja en la foto ¿Veis? Mirad ¿Lo veis ahí arriba? Y ahora vamos con el tocador Que lo mismo Le vamos a poner negro y rosa Todo no es exactamente igual Pero nos sirve Rosa y negro El tirador se lo pongo dorado Y vamos a poner todo el borde negro ¿Veis? Tenemos la habitación Tiene, bueno Se parece bastante Una habitación de Toca Life Lógicamente Que no es la habitación original Pero bueno Lo veo bastante asequible y bien Vale, ahora vamos a insertar La foto de Adrián Para poner en el corcho Yo me he buscado esta Y he dicho Oye, está enamorada de Adrián Pues que ponga la foto en el corcho Yo cuando era adolescente Que sepáis que yo también ponía Fotos de mis cantantes favoritos Aunque ella es su amigo Pero bueno Está enamorada de él Yo estaba enamorada de Nick Carter Uno de los Backstreet Boys Los que seáis aquí Padres y madres tremendos Sabréis quién son Y seguro que alguno de vosotros Estaba también enamorado De algún Backstreet Boys O de una Spice Girl Bueno, Tiki Tenemos aquí a Tiki Hola Tiki Qué guapa eres, por Dios Bueno, pues aquí Tiki La vamos a dejar en la mesa Esperando a Ladybug Y a Marinette Porque ellas van a venir A ver su habitación Porque bueno, claro En realidad la habitación Es de las dos Bueno, voy a llamar primero a Marinette Porque claro Las dos a la vez no las puedo traer Porque son la misma Así que llamo a Marinette Y luego si quiere Que se transformen en Ladybug Bueno, tremendings Yo que también soy un poco Super heroína Me voy a convertir en mi avatar Para acompañar a Marinette Y Ladybug Aquí en su habitación Hola Marinette ¿Qué tal? Bienvenida a Toca Live Esto es un mundo super guay Hola Violeta Pero qué chulada Esta habitación que me has hecho Se parece un montón A la mía de la serie Sí, eso pretendía Pretendía hacerla Lo más parecida posible Tengo un maniquí El tocador A mi Adriana Ahí colgada Es que es tan mono Bueno, sí Es muy mono Es muy mono Y no has visto a Tiki Hombre Que no me dices nada Que te he puesto a Tiki Hola Tiki Ay, qué bien Pues espera Espera que me voy a transformar En Ladybug ¡Hala! Qué guay Marinette O Ladybug Bueno, es que aquí es todo Tan mágico Que puede pasar cualquier cosa Sí Bueno, me voy a investigar Un poquito toda esta ciudad A ver qué cosas encuentro Hasta pronto Violeta Ay, tremendis Bueno, espero que os haya gustado mucho Marinette Ladybug Y su habitación Y que os guste mucho Verme a mí por aquí Estoy tan feliz De estar con vosotros Os quiero Muchos besitos Chao, chao ¿Qué guay? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!